Es un huracán profesional Por encima del pie y el mal Es natural Bueno, ella es natural El tiempo de relax Envolva su nariz Eloís Eloís Dolor en tus caricias Y cuentos llenos Yo seguiré siendo tu perro fiel Más se oir Es rápida como la pólvora Serpiente en el edén Siempre va bien Donde quiera que va La ponta de erosima Está a punto de estallar El hidro no tocar Sus pechos comados Y nitro clíterina Eloís Eloís Dolor en tus caricias Y cuentos llenos Yo seguiré siendo tu perro fiel Mi erotisa Amar de prisa Amar de prisa No sé por qué Me oculta salvo Tu doble riesgo Correré Amar de prisa Agir Gracias.